buenas tardes acá les vengo a presentar un daño muy común en cuanto a la fibra óptica de nuestro hogar un ejemplo acá podemos ver que dentro de nuestra caja un cable que viene del exterior bien sea de un poste o bien sea del sótano dependiendo donde vivamos listo entra el cable que viene del exterior como acabamos de decir y entra acá y sale un pascor o un cable de fibra óptica y este nos llega a nuestro móvil listo entonces ahí está bien conectado en algunas ocasiones nosotros de pronto por estar haciendo oficio o alguna cosa si vamos a correr los muebles se nos nos deja el técnico no deja bien asegurado este cable y se nos empieza a salir si se nos sale y pues ya no queda sirviendo nuestro internet entonces acá vamos a hacer una pequeña unas pequeñas pruebas unos pequeños tics para que de pronto ustedes lo pueden hacer desde casa listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar nuestra caja y vamos a verificar que lo que viene adentro listo de nuestra cajita entonces lo primero que tenemos que mirar es que tanto como en el móvil si de acá como nuestra cajita tiene que hacernos clic esto listo así como suena listo un ejemplo el ejemplo que acabamos de ver entonces acá que no sean las conexiones sino que sea acá adentro en algunos casos podemos ver la caja que viene de esta manera esto es un conector mecánico que lo podemos hacer con nuestras propias manos listo por ahí tengo un vídeo la bajar en la descripción de este vídeo otro vídeo de cómo hacer un conector mecánico listo sin herramientas en otras ocasiones si ya tenemos otro ejemplo de otra caja que es en este caso esta es por fusión como podemos ver como podemos observar el cable que viene externo de afuera nos convierte en un hilo muy pequeño y se fusiona sólo hacen con una máquina para que salga a este amarillo y este amarillo ingrese acá como podemos observar para que no salga del cable blanco que vimos ahorita de este cable blanco si hacia nuestro móvil este se conecta acá igual que el otro listo y nos ingresa hasta nuestro momento también tenemos que verificar esto tiene una pestañita y acá también podemos ver una ranura entonces para que nos case listo y nos haga nuestro clic tiene que estar bien adentro listo pero en algunos casos los técnicos dejan esto así acaba un amarrito esto tiene que ir mejor si entonces en el vídeo que les dejo en la descripción de cómo hacer un conector mecánico no por fusión porque ustedes para hacer una fusión tienen que tener la máquina y sus respectivos equipos a veces se nos sale este cable así de esta forma sí que para se nos sale no sale y se revienta listo qué pasa y entonces cómo hacemos nosotros para poder hacer esto otra vez pues ya por medio de fusión ya no se puede se puede ahí nos tocaría quitar esto sí quitar todo esto de nuestro en nuestra cajita a quitar esto amarillo quitar todo y conseguirnos un conector mecánico como el de la anterior caja hay unos que se llama el mexo en el vídeo que les voy a dejar en la descripción que yo hice uno sin herramientas precisamente para que ustedes de pronto tengan algún inconveniente que el técnico se les demore mientras llega el técnico eso es como algo para mitigar mientras tanto el problema funciona si puede que no funcione muchos días puede que sí sí pero es mientras llega un técnico para que lo pueda hacer de la mejor manera con sus respectivos equipos entonces en la descripción les dejo el vídeo de cómo hacer un conector mecánico me expo de estos es otro otra marca pero similar para que les que les quede funcionando el internet debido a que esto ya no ya no es por fusión sino esto lo hacemos con prácticamente sin necesidad de equipos listo entonces acá se les presento este este tipo de conectores conector mecánico es un poco más difícil de hacer el otro es más sencillo listo que esto tiene que de una vez entra no como vimos en el anterior que entra un hilito a un cable normal se convierte en un hilo azul muy delgadito y se hace una fusión que es lo que veíamos en el anterior en la anterior caja listo entonces para esto hay un si hay una solución una solución rápida que de pronto ustedes las pueden la pueden hacer ustedes mismos sí y no se se necesita de muchas herramientas ni mucho conocimiento entonces ahí en la descripción de este vídeo acá abajo les dejo el link para que ingresen y se consigan el conector o si lo tienen hay otro link que también se puede recuperar sí porque esto es cuando un ejemplo se daña el cable acá o más atrás sí donde viene la calle lo que debemos hacer es correr nuestra caja y volver a hacer nuestro conector mecánico listo entonces esto es una forma también hay otro vídeo que les voy a bajar los vídeos uno donde se hace el conector mecánico sin herramientas y el otro de cómo recuperar el conector mecánico sí para que les pueda servir el mismo de pronto si se le llega a romper más atrás o de pronto la mascota lo mordió si algo pasó con el cable entonces les dejo los dos vídeos para que por favor los vean y pues solucionen su problema listo espero que se suscriban al canal para poder hacer más vídeos como este que de pronto en alguna ocasión les pueda dar alguna solución de inmediato listo muchísimas gracias y hasta la próxima